¡Hola! ¿Cómo están, chicas? ¡Buenas tardes! Quiero ver quién es mi primera conectada del día de hoy. Ya empiezan a conectarse. Voy a leer sus mensajes. Leonidas Uriarte, un caballero. ¡Hola, Leonidas! ¿Cómo estás? Gisela Mamani, hola, 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 hola. Flor de María Gallardo, Nara Quintana, Nancy Salazar Ventosilla, Marlene Barrientos Lima, Adela Pastor, Gavisita, ¿cómo estás, Gavisita? Bella Viera, Caris, hola, Caris Bebe, Caterina Encalada, Valeria del Castillo, Tarni Karim, Milena, Diana Flores, Jonathan Joseph, Rosa Aguilar, Juan Durán, Blanquita Sandra, Fiorella Sarabia, Lissette Cárdenas, Cárdenas, Gabriela Reategui, Jonathan Joseph Guamaní, hola, besote, Chana Chávez, Nara Quintana, Carlos Terán, Shirley Acharda, Pilar Pissi, Lara, Zoe Lee, Arturo, Jenny Cuba, Villavicencio, hola. Jenny Vilca, Gabriela Reategui, bendiciones, Milagros Fasabi Tapullima, Noemí Palmadera, Sheila Katiuszka, Margarita Ramírez, Beatriz Maniguari, Bélgica Chiroque, Super Barranca, Chilca, Denise Vázquez desde Chilca, Elizabeth Guerrero Guerra, saludos, Caricé, para mi hijo Arón Caticita, Dios te bendiga, gracias. Hola Blanca Díaz, bueno, muchas chicas conectándose en esta hermosa tarde, Omaira Contreras, Silvia Maras, Lorenita Alvarado, M.I.J. Cajo, Ferreñafe, Gabriela Isabel, Tayana Enrique, Yahaira Curi, Margarita Ramírez, desde Virú, Zoe Miranda, Carmen Castañeda, Jenny del Rosario, Nelly Yaullos, Jesús Briana Vidal, hola Katy, desde Piura, Celana Talía, tengo mi hijito Lian, Gabi Vargas, desde Jujuy, Evelyn Arias, Katy Vázquez García, saludos para la familia Vázquez, Silvia Maras, Ruiz Orillo, Lisset, desde Ica Beso, para Luis Elías Hidalgo Orellana, Marixa Noreña, desde Rioja, San Martín, desde Guánuco, desde Ica, hola chicas, hola Katy, Diana Carolina, ahí está, Diana Carolina, Ana María Heredia Cabanillas, familia Gómez desde, familia Gómez Vite, desde Sechura, bendiciones, Sandra Nathalie Gómez Vite, Eve Peñalba, desde Jujuy, hola Chiara Velázquez, hola Edith Huamán, desde Chiclayo, hola, 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 bueno, muchas chicas ya empiezan a conectarse, guau, qué calor que está haciendo como siempre por acá, bueno, miren cómo está mi pelo que se empieza a crecer por aquí, dirían que estoy despeinada, pero es mi cabello que empieza a crecerme, ¿y ustedes en este verano cómo prefieren su cabello? ¿largo, corto? ¿se han hecho algunos, de repente, cambios de look? Yo, por ejemplo, quiero cortarme el cabello, quisiera cambiar de look, pero a veces digo no, a veces me arrepiento, a veces digo sí y a veces no, vamos a ver, pero me quisiera hacer un cambio de look. Milus Canizama, hola, hola Carmen Vilca, desde Puno, Laura Chambilla, desde Moquegua, hola, dice para mis hijos, Jacob Logan Oriana, desde Villamar de Ancón, Paulita Pastor, hola Paulita, ¿qué maquillaje haría hoy? Bueno, estaba preguntándoles y me dicen tonos verdes, me piden tonos marrones, no me decido todavía, por ahí me han dicho tonos morados, para Gauri Páez, dice, para mi esposo Carlos Goiburu, saludos, Fabiola Ramos, mándale saludos a mi hijito Diosmar David, este 10 de febrero es su cumpleaños, felicidades. Hola, hola Diana de Paita, Eli Grisecita García Zurita, mucha gente saludando a sus pequeños, a sus niños, seguramente ya ahorita descansando, después de haber almorzado, la gente de Suyana, Lady Mabel Rojas León, saludos, saludos desde Piura, Gaby Talledo Otero, desde Ancash también, familia Chávez Rodríguez, Camu Chamuchita Chávez, dicen colores nude con glitters, ya, colores marrones, tonos amarillos, dos, me dicen, creo que te quedaría bien el cabello corto hasta los hombros, sí, bueno, ha crecido bastante, miren, porque yo me lo había cortado acá chiquitito, hace un año y medio más o menos, y a mí me demora bastante en crecer el cabello, de ahí me lo volví a cortar un poquito más acá, bueno, ya creció. Algo me quiero hacer para este 2021, que ya estamos en 2021, pero dale un cambio de look, no sé. Vamos a ver qué será. Bueno, chicas, entonces me dicen también tonos naturales, me pedían tonos verdes, tonos morados, a ver, vamos a decidir, mientras que decidimos, vamos con con lo principal, nuestra vinchita de maquillaje, nuestra vincha de maquillaje, ahí está, a ver, voy a subirle un poco el color, está muy, ya está, está un poco baja mi luz, ya está, ahora sí me veo bien. Bueno, hola desde la Quiaca Argentina, saludos Rocío Jimena, Roberto Lázaro, para mi mamá la señora Nora García Empiura. Hola, hasta unas mechas me dicen, vamos a ver qué me hago. Bueno, chicas, lo primero, lo primero, yo ya me lavé mi rostro, está limpiecita mi carita, ya, entonces lo primero que tengo que hacer es echarme una cremita, una cremita hidratante, que puede ser la cremita de su elección, mientras que voy leyéndolas, dicen, un maquillaje un día que no lleve pestañas postizas. Ya, el tema es que yo no tengo pestaña, mira, no sé si se ve, se ve, mi pestaña, ahí está, ahí creo que se ve, si notas, mi pestaña es bien chiquitita. Y tú dirás, creo que siempre fue así, mi pestaña, mi pestaña, dije, mi pestaña era larga, solo que, a ver, cuando tenía 14 o 15 años, creo, no sé si se acordarán, o si habrán visto, o si deben tener de repente algunos, unas cocinitas que tú le dabas bomba, y en el centro tenía como una mecha y explosionaba y prendían las hornillas, no sé si ustedes habrán tenido esa cocina, algunos de repente todavía la tienen, porque la suelen usar en provincia, aunque ya no he visto, la verdad, pero yo tenía esa cocina, así, echaba bomba, 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 y entonces, en el centro que estaba el mechero, no prendía, entonces yo me fui a acercar para soplarlo, y todo el fuego, la candela salió, y me quemé todo hasta acá, y acá se me hizo así, todo quemadito, se quemaron mis pestañas, mis cejas, y ya no me volvieron a crecer mis pestañas, ahí perdí mis pestañas naturales. Pero, después, cuando me empecé a pegar las pestañas acomplejadas, por tener pestaña cortita, chiquita, me empecé a pegar cuando ya ingresé a la cumbia, a los 18 años, claro, los primos, los primos, pero esta era esa cocina surge, ya me acordé, cocina surge, no sé si sigue, si sigue esa marca, por cierto, era una cocina grandecita, porque si lo hago así, no se nota, era grandecita, como que de un metro de ancho, y dabas bomba, ¿no? El primos, exacto, y con eso, este, se prendió, y me quemé todo, y ya no me salió mis pestañas. Y les decía que, después, cuando empecé a cantar cumbia, me pegaba la pestaña uno por uno, y, y, este, lo usé tanto tiempo seguido que, que con el tiempo, como tiene, este, ese, un líquido para pegar, es más, me, me, me quedé media alérgica después de usar esas pestañas, este, perdí harta pestaña. Dicen que es bueno echarse aceite de resina en las farmacias venden. Nunca he intentado nada para hacerme, nunca, nunca he intentado nada para hacerme crecer las pestañas. Mira, mira, mi pestaña, no te miento, mira. Ay, es, es chiquitita. Pestaña de cuy. Pestaña de cuy, dice mi esposo. Hasta el cuy creo que tiene pestañas más largas. Ya, ya está ahí. Ya está. Amor, ahí estoy, este. Estoy con idioma, idioma guapo. ¿Cómo se, cómo dices tú? ¿Qué pasó? Idioma. En lugar de decir estoy, he dicho está ahí. Hacemos un. Ah, ya, idioma cuerpita. Estudios. Idioma cuerpita. ¿Ya te vas al estudio? No, estoy rayando un poco. Ya, ok, amor. Pestaña. Pestaña, ok. Ok, voy a amarrarme acá a la colita. Mi espirilla. Tráeme a mí también. O para lo que vas a dar. Ya, listo. Amor, tráeme un poquito de papel antes que te vayas, no seas malito. Por favorcito. Acá tengo una toallita. Gracias. ¿Qué es eso? Y te voy a enfocar un día que hagas eso. Vas a ver para que todos se vean lo que haces. Hola, Katy, José Transportador Comando. ¿Cómo cambia el maquillaje? Se ve diferente. Obviamente que el maquillaje nos cambia y la suerte de las mujeres que podemos maquillarnos porque los hombres no pueden maquillarse, ¿no? Aunque ahora en la actualidad hay algunos hombres que se maquillan y está bien. El maquillaje es para el que desea maquillarse. Claro que hay artistas que se maquillan porque, bueno, en la televisión siempre te ponen polvo para que no brilles. Así se asombra. Ok, vamos a empezar haciendo las cejas. Ya saben que para eso tengo este set de cejas que es de la marca Ever Beauty. Ahí se ve. ¡Ajá! Ever Beauty. Ay, me hice letú. Me quemé las pestañas con un termo, termotanque. Sí, y ya no crecen, ya. Bueno, vamos a ver, a pintarnos las cejitas. ¿Dónde están mis espejitos pequeños? Ay, acá también tienes que... Me olvido, me olvido. Ok, vamos a pintarnos las cejitas, chicas. Ya saben que agarramos gel, gelcito y sombrita. Ok. Hola, Katy. John Guerrero desde Popayán, Colombia. Saludos, hermanos de Colombia. Ajá. No puedo poner música porque no tenemos internet, nos han cortado el internet y hasta ahora no lo reponen. ¡Qué roche! Telefónica, ponga internet ya de una vez. Ok, miren cómo voy pintando la cejita. La verdad que me he acostumbrado a usar esto, el gel. Ya me acostumbré, antes yo me pintaba con lápiz. Me parece súper chévere hacerlo con gel. Además, como que no sé, ¿no? Te desestresa. Tantas cosas. Creo que es un momento, o vivimos momentos todos en general, momentos bien complicados, ¿no? Pero hay que reírnos, hay que estar 100% pilas, activados. Si vas a estar triste con todos tus problemas, te vas a ahogar, ¿ah? Si yo les contara todos los problemas que tengo, uff. Son muchos los problemas que tenemos a diario. Los gastos, sobre todo los que somos padres de familia, ¿no? Los gastos, las deudas, los bancos llamando y llamando sin entenderte que estamos en pandemia y no estamos trabajando como antes. Pero igual tienes que pagar tus letras del banco. Complicado, ¿no? Pero bueno, los útiles escolares, por Dios, que ya te mandan la lista, que ya quieren la matrícula y la primera pensión, que si no lo pagas, que si pierdes la vacante. ¡Wow, Dios mío! Nos tienen apretados hasta el cuello al pueblo, pero... ¿Qué hacemos? Adelante, no más, chicas, chicos. A ver, la otra cejita. Ajá. ¿Cati, no me salen bien las cejas? Tranquila, es cuestión de práctica. A mí también no siempre me sale igual, ¿ah? A veces una ceja me sale más fea que la otra. ¿Por qué no te haces cejas permanentes? La verdad no me gusta. No me gusta. Me encanta verme con mi cara pelada a la hora que me levanto y luego al maquillarme me gusta dibujarme la ceja. Pero obviamente hay chicas que son súper prácticas. Es que estar con las cejas ya pintaditas es súper práctico para chicas súper, súper modernas, pero a mí no me gusta. Me gusta verme natural. Pero bien por las chicas que se hacen sus cejitas así, este pintadita. Está bien, está chévere. Es más, yo conozco chicas que tienen la ceja pintada, tienen los labios delineados, tienen delineado acá, delineado acá y ya está. Solo se le van la cara, se levanta con su crema y ya está. Milagro Fernández, las clases son virtuales. ¿Cuál pensión? Bueno, los niños, por lo menos los que yo conozco, mi hija sigue pagando su pensión y hay que comprarle la lista de útiles escolares. No como antes que ya presencial, este, antes, ¿no? Y ahora virtual ya no es como antes la lista, pero igual el colegio pide. No sé en qué colegio estará el niño que tiene clases virtuales y no le cobran pensión en los colegios. Ahí está. Yolanda González, ¿no hay útiles escolares? No les voy a enseñar la lista de mi hija, ¿no? O sea, a mi hija sí le han pedido cosas, libros, este, y sí tiene lista de útiles. Evidentemente, seguro todos los colegios no son iguales, pero mi hija pasa al sexto grado y sí le han pedido cosas. No sé si a otro niño no le han pedido, qué bueno, ¿no? Está bien, porque estamos en tiempo virtual. Pero a mi hija sí le han pedido cosas. Claro, dice Betsabe, claro que piden útiles, cuadernos, lapiceros, que los niños tienen que usar de todas maneras. Bueno, ese es otro para otro día de conversación. Podemos hacer un debate. ¿A cuántas mamás le han pedido útiles escolares? ¿A cuántas mamás? Uy, apareció la mosca. ¿Qué calor? Ya están mis cejas. Exacto. Dice Paola, internet, computadora, si no pagas, no hay clases, no hay matrículas, nada. Sí, todo. Dios mío. Bueno. A seguir, chicas, vas a seguir, a seguir. Ya está mi cejita, aunque no están iguales, ¿bien? No están iguales, no están iguales. De hecho, con el gel es más fácil. ¿Ah? Ya está. Voy a peinarlas. Claro, a mí sí me han pedido libros, por lo menos. Libros, cuadernos. Ya está. Ya está mi ceja. Acá se me ha pasado la mano. Ahí está. Eso faltaba. Y los libros son caros. Carísimos los libros. Bueno, chicas, ya están mis cejitas. Como que te la hiciste un poco gruesa hoy, me dicen. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo sí las veo bien. A ver, a ver, a ver. Ahí van, ¿no? Igual con el corrector se puede... Ah, ya. Ya me la malogré. Estaba bien. Estaba bien hace rato. Ya me la malogré. Y ahí está mejor, ahí está mejor. Ahora esta ya la hice más arriba y esta está más abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! Aún está más elevada. Esta está más elevada. ¡Ja, ja, ja! Señor mío, Cristo. A ver. Y así me voy haciendo una ceja grande de Helga. Ya, ahí. Ahí pasa. Me parece que tienes digote. Sí, ya, ya, ya necesito irme a hacer la depilación hindú. Me han dicho que se llama cuando, cuando, este, cuando te sacan con hilos, ¿no? Ahora sí está mejor. Igual ahí lo vamos corrigiendo, chicas, ¿ya? Ustedes me pasan la voz. Listo. Ya está mi cejita. Corrector, 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 corrector. Corrector. ¿En peor? No te creo. A ver, yo la veo bien, pero ahorita con el corrector las corregimos. Hola, Gisela Saavedra desde Chulucana. Katy Bella, ¿qué tono de polvo puedo usar si soy de piel clara? ¿Eres clara, trigueña clara, blanca, blancona, colorada? Explícame. Porque, en todo caso, los polvos que tenemos de la marca Ever Beauty, por ejemplo, para pieles trigueñas claras, sería el Ivory. Y si no, ya, este, sobre el Ivory está el tono natural. Este, y el traslúcido, que ya son para más blancas. Una está más elevada. Acá, a ti un lado no está bien elevado. Se ve bien tus cejas. Sí, yo también las veo bien. Diosito, ya me hicieron dudar. Normalicen los vellitos en los labios, mujeres. Sí, esto normalmente siempre tenemos, ¿ah? Pero yo, por ejemplo, igual siempre me hago la depilación con el hilo. Pero no he podido ir a la peluquería, pues. Ni modo. Trigueña clara, color polvo Ivory. Polvo Ivory. Ahora vamos a probar, ya. Ahora vamos a corregir esas cejas. Esas cejas que hoy día están un poquito... Están, ¿cómo sería? Un poquito rebeldes, malcriadas mis cejas. Ya me queda poco corrector. El lado derecho, o sea, este lado. Me lo tendría que adelgazar, dicen. Ya ahí con el corrector, ahí me la voy a arreglar. Una ceja está más arriba. Tu ceja derecha está más elevada. Tu ceja derecha. Esta es mi derecha. Esta es la que está elevada. Por ahí, por ahí, por ahí. La depilación hindú duele porque te arranca de raíz con hilo. Sí duele un poquito, pero un poquito. No es tanto tampoco. Lo normal. Ya, a mí me parece más bien que esta. Ya la, ya la, mira, ya la recorté mucho. Sigue más elevada, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Las cejas son primas. ¿Cuánto cuesta tu corrector? Ah, los precios, ¿verdad? Acá voy a poner los números para pedido. WhatsApp, Catijara Belleza, pedidos. Y ahí pueden... Fijar comentario. Ya está. Comentario fijado. Rellena un poco más la derecha. Sí, esta ya se bajó mucho. Y ya se bajó la luz también acá. Dios mío. ¿Por qué se baja la luz? Clean. Ya está. Dios, ya la ceja. Sí, es un tema la ceja. Yo siento que esta sigue más elevada y esta más baja. Y también siento que la luz se ha bajado. Ya. Bueno, 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 bueno. Se escuadra la otra, Katy. La otra, la otra. ¿Cuál es? A ver. Esta es la que está más elevada, ¿no? ¿Cuánto costó las cortinas? No sé. No sé porque es la casa de Marvin, no es la mía. Bueno, la casa de sus padres. No es mi cortina. A ver. Ay, Dios. Me vuelvo loca. Ya, por ahí la vamos arreglando. Ya no, yo creo que ya las me logré. A ver, vamos a ver. Nunca me he complicado tanto con la ceja. Ya está. Igual ahí las vamos a arreglar ahorita, 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 ahorita. Si no, las despinto completamente. Y las vuelvo a pintar. Ya. Y ahora esta está más gruesa, ¿no? Dios, me vuelvo loca con mis cejas. Hola, mi amor. ¿Qué escuchas? Nada. ¿Nada? Ya. Las cejas izquierdas están más gruesas que las otras. No, esta no está gruesa. Esta está bien. Lo que pasa es que esta está más elevada. Y ahora no sé cómo elevar esta. La ceja derecha está más elevada Y yo creo que A ver Esta está más gruesa, ¿verdad? Esta está más gruesa y esta está más delgada Claro, ya Ya, por ahí La gruesa, la derecha, ya que delgada y elevada No, yo la veo también la luz Lu, ¿puedes cerrar un poquito más la cortina? Porque la luz también me está dejando No me deja ver bien Luchi Ayúdame, por favor Ya la volví Ya, ahí está mejor Ya Ya me la estoy haciendo muy oscura No, está bien, cerrada Saludos, ya Quiero morir hoy día con mis cejas Ya Mami Ay, ¿qué? Lucía, ¿qué haces? Ya me la dañé, creo No, está bien, está bien, está bien Creo que está bien Ya sigo Lucía, me moviste ¿Qué te hice? ¿Quién como ella que ya tiene sus cejas naturales? Mala, malvada Miren las cejas de Lucía, hermosas Solamente date de que cuando sea grandecita depilarse aquí un poquitito Lucía, ¿qué haces toda bruja? Lucía, 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 no, no No me bajes la luz Ya No, no voy a decir nada Solamente quiero ver la luz No, 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 no te puedo compartir datos, lo siento No, era otra cosa No, ¿quieres que te compartan datos? Era otra cosa Ahorita no puedo porque si no se me baja el internet Ya, otra cosa Ya A ver Nos estamos complicando Nunca he vivido, me he complicado tanto con una ceja No puede ser A ver acá Ya Ya Hay que emparejar, dice la colita Si no, me la despinto y me la vuelvo a hacer Porque Ya está Ya, ahora sí ya quedaron Solo que han quedado La verdad que Bastante gruesas Bastante oscuras Normalmente no las he estado No las he estado usando tan oscuras Pero las circunstancias nos han obligado Ya está bien Ya Dios mío, esas cejas me ha hecho sudar Ok Si no, la despinto Ah, la despinto y la vuelvo a hacer Porque si no La parte del arco Mejor despinta Ay Dios Ya está Qué calor Ya no la toques más Mejor la despinto De verdad Estoy He sudado con esa ceja Ya chicas Me decían Mejor Dice La marca de la paleta es Elor Beauty Ya Ahora sí está bien Ah Ok Bueno Qué calor ¿Dónde está Mimi? Miren lo que he conseguido Aunque el perrito lo ha malogrado Pero miren Qué rico ¿Por qué me miras con tu cara de malvada? No te puedo compartir datos Alguien No quieres No Eres malvada Querías compartirme datos No Quiero eso porque tengo Ok Ya está Este Hazla de nuevo Mejor dice Si eres pinta Katy Está muy Sí Ya 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 no Ya me aloqué Ya me aloqué Empecemos Right now Right now No Ya me aloqué Ya me aloqué Ay Dios Me río Porque nunca me ha pasado Ni hasta cuando me maquillaba Apurada Me ha pasado que me tengo que despintar En la ceja Ya no Me despinto Me despinto Ya no Ya No lo aguanto Me siento Helga ¿Han visto ese dibujito de Helga? Ya está Ya está Es que también Ya no las tengo tan formadas Las cejas Ya no las tengo tan formadas Como antes Mis cejitas Porque hace tiempo Que no voy a la peluquería Ok Vamos a despintar Esta ceja Ya Uy por Dios Esas cejas Me han hecho sudar Ya está Ya está Ahora sí la volvemos a hacer Ánimo Ánimo Tiene que salir esa ceja Bueno ¿En qué estábamos? Decíamos Colores marrones Colores verdes Ay Dios Ya Ok Ya basta 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 Por favor Hola chiclayo Ya Ya están mis cejas Aunque han quedado raras ¿Por qué se ven así raras? Ya salió toda la pintura Pero igual se ven raras Ya Ok Vamos ahí Ahora sí Vamos a soplarla Para que le entre No sé Magia Magia Marrones Dice ya Ahí vamos otra vez chicas Con fe Con fe Ya Por ahí vamos Nuevamente gel Gel Y sombra Ahí está Ahí está Creo que el hablar de útiles escolares Nos ha puesto un poco Las hormonas se han subido Lo que pasa es que hay Dentro de las Chicas que están En el internet En la transmisión Me comentan que hay Chicas que a sus hijos No les han pedido útiles Y yo digo que a ti Si te han pedido útiles No le han pedido No le han pedido En algunos colegios No están pidiendo Porque lo que todo es virtual Pero a ti si te han pedido O sea Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte para nosotros Que si nos han pedido Ok Ok Ya Está así Realita Natural Ay Nunca faltan Los comentarios negativos Dice Malcon Alvarado Eso ya es de la depilada Está mal hecha Punto suspensivo Porque no tengo Por qué mencionar Aquí a otras personas Que nada Tienen que Estar agrediendo Por favor Malcon Alvarado Mi amor Está abajo en su oficina Bloquear a Malcon Chao Malcon Alvarado Gracias por tu aporte Chao Si Mis cejas están raras Porque Ya le falta depilación Pues no Ya necesita irse A la peluquería Mi cejita Ya no la quiero tocar Me da miedo Ya Ahora la otra Extraño a mi amiga Que me hacía mis cejas Con el hilo hindú Bueno es el hilo Bueno es el hilo La depilación Se llama hindú Ah Te recomendaría Que te planches Tus cejitas ¿Cómo es eso? A ver cuénteme chicas ¿Cómo se hace el planchado De cejas? Eso sí Nunca he escuchado A ver cuénteme chicas Que se hayan hecho El planchado De cejas ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó Lucy? Lucia ¿Qué se cayó? Casi me muero ¿Por qué? ¿Qué he visto? ¿Qué pasó? No me pongo en la puerta Ah Lucia Cuidado Ya Ahora sí Parecen cejas naturales Orgánicas Dice Wow Eso nunca escuché Tampoco Cejas orgánicas Yasmina Quiste Saludos Eso sí Nunca escuché Las cejas orgánicas Ya Bueno Ahí están mis cejitas Más o menos Han salido mejor Porque las otras Estaban muy gruesas Estas me gustan Están Están más Más este Más naturales Lucía Pero si lo abren Se van a meter Zancudos Moscos Y todo eso Ya Ya El planchado Es para que Se vean Como peineritas Ah Mira Eso no sabía Planchado de cejas Voy a averiguar Dónde me puedo hacer Ese famoso planchado Ya Ahí están mis cejas Vamos Cantamos el mega show Eva María Pelae Saludos Eva María Hay muchas niñas Que ahora ya son señoritas Están hermosísimas Más lindas y talentosas Con las que he cantado En diferentes realities Concursos Ahí vamos otra vez Con el corrector Ahí vamos otra vez Graciela Zúñiga Desde Chiclayo Saludos Lucía Cuidado Cuidado Estás muy inquieta Tal vez con que me ayude a usar Ese planchado de cejas Suena interesante Mejor Hola Fui integrante De Agua Bella Dice Trombonista Héctor Héctor Hola Héctor Yuliano ¿Cómo está Yuliano? Ya Vamos así Ahora con la esponjida Luchi Cuidado Mi amor Ya está Hola Hola Katy Desde Trujillo Ya Ahora sí Listas chicas Para preparar Para trabajar Los ojitos Ahí ha salido mejor Por lo menos que antes Por lo menos mejor que antes Hacerte el planchado Catisita De las cejas Ya Me decían Sí Ahorita ya las veo mejor Ya no las quiero ni tocar Me da miedo Hoy día tocar mis cejas Hoy día no es el día de cejas Ya está Mejor ahí Sí Porque las otras estaban muy gruesas No No hay forma Ya Ahí están mis cejitas Ahora 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 Ya Me pedían verdes Algunas me dicen marrones Algunas me dicen morado ¿Ya? Yo tengo esta paleta Que es más Ya me quedan Creo que dos o tres paletas de estas Que tiene varios colores Que tiene varios colores Tonos verdes Morados Azules Fucsias Amarillos También tiene tonos marrones Me pedían tonos marrones Me pedían tonos vinos Marrones Me dicen Marrones A ver Quiero leerlas Morado 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 Ok Morado A ver Por acá tengo una paleta Que tiene tonos Miren Esa de acá Miren Esa tiene Un hila Bien bonito Ahí está Ahí es Esta Es la paleta Mini paleta nube Lila Esta también tiene Oh bueno Tiene este morado Que está bonito Pero es como un morado Como escarchado Negro Me dicen Negro Hola Morado Please Morado Ya Morado Creo que están ganando el morado Me dicen morado 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 Ok Hola Mayrita Ven para maquillarnos También me estaban preguntando Las brochas Ya Principalmente las brochas Que son pequeñas Que ya Que por cierto Estoy Ya les toca lavarlas No las he lavado Ayer tenía que haberlas lavado Y no las he lavado Ya Las que son Más pompositas Como esta por ejemplo Te va a servir para Para hacer el difuminado Ok Estas que son Así De este De este tamaño Que su Pompón es como Más Abierto Amplio Lo puedes usar Para Usar los iluminadores Yo lo uso Para los iluminadores Tengo otra Parecida La utilizo Para hacerme El contorno Acá en la nariz Ya Esta por ejemplo La utilizo Para el escarche Y tú De acuerdo A tus requerimientos Mira por ejemplo Estas son también Para cejas Cejas O también Si hay chicas Que les gusta Delinearse con crema Acá en negro Puede ser para Para eso O sea De acuerdo tú A tu A tu Cómo vas haciendo Tu estilo Te vas viendo El uso De tus brochas Por ejemplo Esta Sirve para poner El iluminador Aquí Y también para poner Un poquito de iluminador Acá Ya Y al resto Son brochas repetidas Más brochas Así para Difuminar Esas son las brochitas Las brochas Que son así Pomposas Gruesas Por ejemplo Esta yo la uso Para el rubor Esta la utilizo Para iluminarme El cuerpo Esta la utilizo Para el contorno Contornos Esta más pomposa La utilizo Para el polvo Compacto Y estas Bueno Son repetidas Igual también Para rubor Y esta para más iluminador También puedes tener Brocha Para el polvo Translúcido Ok Eso me pregunté Más ayer Katy Cuéntanos De las brochas Ya Me pedían morado Entonces Como piden morado Vamos a sacar Esta paleta Vamos a usar Esta paleta Y empezamos Con El color ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi brocha? Acá hay una brocha Empezamos con El color base O color De transición ¿No? Que es el primer color Que me voy a poner Y tiene que ser Un tono clarito No le digo Mi brochita Ya necesita limpieza Listo Ya Entonces Para hacer el color De transición Que va en esta parte De acá Tiene que ser Un color Claro Cuando limpias Tus brochas Se deberían limpiar Si te maquillas Muy seguido Muy, muy, muy Seguido Una vez a la semana Para que Este No conserven Tanto producto ¿No? Y te puedas aplicar Mejor los colores Y no se sopla Es una mala manía Una vez que ya Pones el polvo La chancas O sea La golpeas un poquito Para retirar El exceso De 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 la sombra Que estás usando Ya Ok Acá veo colores puros Colores oscuros Aquí están por aquí Unos claritos Y yo Voy a agarrar Un clarito Para hacer el color De transición O sea El color base Por ejemplo A ver Este 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 Está como Clarito Y lo voy a poner acá En la parte de arriba De repente Ustedes lo ven Súper Súper natural Así porque Es como un color Carne Esta paleta También tiene su espejo Las paletas grandes Vienen con espejo Y voy haciendo El color de transición Que es como muy natural Voy haciendo lo propio En el otro ojito Color base Color de transición Ok Mire Super natural Ajá Un poquito más Listo Ahí vamos Hola catacados ¿Cómo están? Qué calor Voy a tomar otra brocha Que va a ser Como esta Se me cae Y ya empiezo Con los tonos Moraditos Veo por acá A ver 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 Esto lo veo Muy 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 oscurito Así que voy a tomar Necesito todavía Tonos más claros Voy a tomar Este lila Este Voy a tomar Este lila De esta mini paleta Porque acá En la otra paleta Grande No tengo Como un lila Bajito Como un morado Bajito Y me gusta Como el lila Sobre la cuenca Ojo Ayer me enseñaron Que esto Es mi cuenca Esta Este Esto Entonces Sobre la cuenca Le pongo Este lila Clarito Y de verdad Que pigmenta Muy bonito Este lila Esta es la mini paleta Nude Este La mini paleta Lila Ahora voy con el otro Todas las consultas Precios Pedidos Ventas al por mayor y menor En el whatsapp 951 568 602 Vamos a ir Ahí va Ahí va Ok Miren Le he puesto Un lila Bajito Ahora voy Ya con la cuenca O sea Con esto Ya Voy a ver Otra brochita Otra brochita Esta La voy a limpiar Hoy las lavo Mis brochas Lo prometo Ya Voy a ver Ya ahora En esta paleta Que es mi paleta Las chicas Que están preguntando Me quedan poquitas Es la paleta Pirata Paleta Pirata Acá está por esto Porque tiene un barco Pirata Ya Ahora vamos Acá Ya Este moladito Vamos a ver Cómo se ve Estoy tomando Este 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 molado Ahí Lo veo Lo pongo Desde cerca Para que vean Chicas Ahora sí No las estoy Leyendo Pero Ahorita Las checo Katy ¿Cómo lavas Las brochas? Yo las lavo Con champú Con champú Este La puedes lavar Con champú Yonson Que es más suave Ya Miren Ahora vamos Con la otra Igual Miren Acá Chum 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 El otro Otra vez Está quedando Dice Está quedando Sí, sí También lo veo Está quedando Chévere Ya Ya Ok Ahora voy a poner Voy a Difuminar Estos dos Para poder Ensamblar Los colores Y voy a tomar Un poquito De este Color Para hacer Un poquito Ok La idea No es que queden Marcas La idea Es que quede Como Un solo Color Me gusta Tomo Este color Retiro Exceso Me encanta Me encanta Me encanta Listo Ahora Voy a tomar Otra brochita Voy a tomar Otra brochita Y voy A coger Este 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 Está Este es un Morado Así como Que Uva Oscuro 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 A ver Vamos a Vamos Vamos ¿Y qué pasó por acá? Tus cejas A ver, a ver qué pasó por acá A Rodríguez, ñaña, Leonela Bueno De hecho que hay chicos que no les debe gustar Cómo me maquillo Qué es lo que hago No hay problema Yo digo siempre cuando Si por curiosidad Entré a una transmisión La miré unos segundos Y me parece horrible, me parece fea No me gusta, pues simplemente No sigo ahí Y efectivamente Después de leer este comentario Rodríguez, ñaña, Leonela Definitivamente pues eres una cuenta falsa O una cuenta fake Una cuenta que quiere venir a insultar Así que Ya estás incomodando a las chicas Así que tenemos que bloquearte Por lo general Siempre digo que hay libertad de expresión Todos podemos decir lo que querramos Porque hay libertad de expresión Pero no confundamos libertad de expresión Con libertad de agresión Eso es otra cosa Seguimos, chicas Seguimos A ver Estoy tomando este color Ojo ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Este No es En caso En caso Los comentarios negativos Chicas Ya está Bueno Hasta ahí Hemos usado Bastantes tonos morados Ya Katy Saludos Desde Trujillo ¿Cuándo vienes por aquí Para hacer mi pedido? Ya pronto voy a estar por Trujillo Voy a difuminar un poquito Un poquito Para que no se vean esas Esas marquitas Miren cuando difuminas No queriendo hacer sex Y la mosca La mosca Que se me Ok Pongo un poquito De este producto Elimina exceso Y vamos a difuminar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi brazo Ya está Ahora lo que voy a hacer Es ponerme un poquito De corrector Aquí Un poquito Ya ¿Para qué? Para ponerme un color Ahí diferente Ahí le voy a poner Este color Me ha parecido Espectacular Miren Vamos a probarlo Pero está Hermoso Ese color Y además Como iluminador Miren Está hermoso Este color No sé si se logra ver Este ¿Para qué le pongo el corrector? Para que pueda pigmentar mejor Para que chape mejor el color Uh Lindo Me gusta Hola, hola Estamos bien Estamos bien Ahora Si tienen una brochita así finita Que no la encontraba Acá está Con esta también la pueden hacer Ahora Este mismo color Está bonito Para pasarlo acá Como iluminador Listo Y sí He visto que hay chicas Que se ponen el corrector Hasta por acá No es mi estilo Mucho Siguen saliendo Cuentas falsas Amelia Romani Tu comentario Aquí No tiene sentido Así que Chao Ya está Ya Voy a A A A A Este color Lo voy a intensificar un poquito Siento que le falta más Siento que Me falta un poquito Intensificar esto Ajá Pero solo acá Miren Que lindo Estoy tomando este moradito Pero aquí nada más Ajá Todo es cuestión de creatividad También chicas Listo Me parece que los ojos Ya casi casi Ya casi casi está El labial puede ser un color claro Sí Puede ser Bueno hasta ahí Ya no tengo nada más que hacer Si ustedes gustan Para darle un poquito ¿Dónde está? Un poquito aquí Un color más oscuro Este Este medio vino Solo un poquito aquí A ver No Tiene que ser algo más oscuro A ver Este gris Vamos a ver Suficiente Le estoy poniendo Un poquito de gris Un poquito de gris Se acabó Se acabó No tengo más que hacerle Se acabó Listo No hay nada más que hacerle ahí Miren que chévere Me ha quedado Creo Creo yo Creo que está quedando bonito Ya Dejamos un momento la paleta Vamos a rizarnos las pestañas Un labial claro Vamos a ver Que labial le podemos poner Chin 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 Yanni vale ¿Por qué dices eso? Yanni Por favor Estás faltando Un poquito el respeto Con ese comentario Yanni vale A ver ahí Me encanta Dice Que lindo está quedando Gracias Chicas Lo que sigue ahí A continuación Es el delineado Antes me voy a poner Un poquito De glitter Solo un poquito Puedes ponerte un maquillaje Este maquillaje puede ser Con un Con Me parece Verónica ¿Quién habla esto? Arturo Suárez Chao Mi vida ¿Qué pasó? Puedo dejar las chacras ¿Ahorita solita? ¿Cuál chacra? De trujillo Pero ahorita estamos acá ¿Cómo va a salir? No hagan caso En los comentarios Que están de más Ya Que brillo me pondría Este creo Algo súper natural A ver esto A ver esto Le estoy poniendo un poquito De blanquito Un poquito de blanquito Un poquito de brillo De blanquito Ya Y un poquito De este rosadito Pero poquitísimo Poquitísimo Suficiente Ay Lucía Me asustaste Suficiente Ahora sí Voy a ponerme un poquito Del rimel Un poquitito Ah no Primero me delineo Perdón Perdón Primero me delineo Todavía Este No No me he puesto base Por eso Esto que ven Ahora lo vamos a perder Ya cuando se Eche el producto De verdad que tengo Harto bigote Hola Desde Pativilca Ángela Delineado Vamos a ver Cómo sale Cómo sale ¿Y sus perritos? Hola ¿Y sus perritos? ¿Y sus perritas? ¿Y sus perritos? Sí La otra La otra ¿Y sus perritos? 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 Mirilua Lucas desde Guacho Ya, ya está mi delineado Ha salido casi casi por ahí ¿Vendemos las vinchas? Sí, sí tenemos las vinchas de maquillaje Katy Jara desde Pisco Katherine Feliciano Vázquez Un poquito de... Un poquito de rimel Un poquito del rimel Y lo que sigue es pegarme las pestañas Pero hasta ahí, a mí no me puedo, yo no me puedo delinear Sí, a mí también me costaba delinearme Ya, hasta ahí estamos Ya, parece como si se le fuera a meter al ojo Base Voy a usar color gitano Hola Leticia Gamboa desde Bolivia ¡Ah! ¡Una mariquita! Está humedecida Se murió esta mariquita Mami, ¿los mariquitos también se pueden rescatar? Miriam Bernal No, mi amor ¿Se pueden adoptar? No, tampoco Son para que estén en el medio ambiente Quisiera cenar esas cosas para ver cómo se ven las cosas así en el microscopio Pon música No tengo música porque no tengo internet Sorry Me cortaron mi internet Claro, las brochas se lavan con shampoo, chicas No lo vayan a echar a Yudin, creo que leo por ahí Ya, ahora voy a... Voy este a... Esparcir Giovanna La Rosa Huanca desde San Juan de Miraflores No tengo música, no tengo internet, sorry ¿Para qué lo merezco? Para que absorba menos producto Y es más fácil, miren Más blandita Daisy Flores Olis me dice Olis Miriam Bernal Gracias, Miriam A ver... Vamos... Siguen entrando cuentas Que yo no sé para qué entran Ya está Bloqueados Bloqueados Y son hombres lo peor Bueno, se esconden Yo me imagino sobre cuentas falsas Ya está Este es... Me están preguntando cuál es la base que usé Esta, color gitano De la marca Peewee Ya vuelve, ya vuelve Domingos de fiesta, chicas Paciencia Ya está Algún día volverá No, ya vuelve Estamos en las últimas reuniones ¿Qué pasa si pago esto? Mamá, ¿qué pasa si pago esto? Las cosas se pueden... No, 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 no ¿Qué es eso, mi amor? Las cosas se pueden adquirir Al 951-568-602 Miren qué bonita la base Si ustedes, este... Sienten que en alguna parte Necesitan más Para tapar alguna cosita Que yo creo que está bien Está bien Ya Ahora Corrector Corrector Margarita Zavala Para mis bebés Daira y Misun Misun ¿Dónde está? Ah Ah El corrector que usé hace un rato Este Acá están sus probadores El mío es este Este es el mío Ya Este es el que he usado Para acá Pero ahí Según los colores Pueden escoger Su corrector Por ejemplo Ahorita para los ojos Me voy a echar acá Me voy a echar Lo que sería Este color Miriam Zamora Martínez Para mis bebés Dice Ya está Cuando haces tu ejercicio Ya Estoy esperando Que nos restablezcan El internet Lo que pasa Que lo cortaron Y hasta ahora No lo restablecen Ya hemos llamado Ya Chicas Ahora sí Momento del contorno Miren cómo va cambiando La piel Momento del contorno Me dice Pamela Guamaní ¿Por qué no ser más natural? Sin base Sin contorno No, sí, también Hay días que yo Es absurda No, esta es mi mano derecha Derecha Hay días que yo también Este Me pongo solamente Labial Hay días que no me hago nada Hay días que solo me pongo Este De repente un poquito de sombra Labial Rubor Y ya está O sea Hay días que te da ganas De no hacerte nada Además que el maquillaje Es para algunas ocasiones Ojo No es para Estar siempre maquilladas Es para ocasiones Que me recomiendan Para bajar los rollitos Yo soy igual Mucha agua Más ensalada Menos arroz Menos papas Y puedes eliminarlos De tu vida por siempre Está mejor ¿Dónde estoy viviendo? Estoy viviendo en Vice En Piura Bueno Vice es hechura Ok Ya estoy contorneada Miren que va Es para oscurecer Estas zonas Ya está Ahora con otra brochita Brochita Acá está Voy a oscurecer Un poquito Estas zonas Para adelgazar Mi nariz Esta es mi mano Derecha Y la mano Derecha 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 Esta es la izquierda Ica Roxana de Ica Paloma de San Juan De Miraflores Saludos Palomita ¿Para qué La oscurezco? Para que se vea Más fina Mi nariz Mira A ver Estoy muy cerca Ahora cantamos Una canción Acapella Con eso La oscurezco Y se va a ver Más Más fina Ya Casi se me cae Mi contorno Ayer ya se había caído Ok Vamos con Un poquito De rubor Ah Me olvidaba Mencionarles Me olvidaba Mencionarles Estas Paletas De contornos Nos quedan Ya poquitas De estas Me estaban pidiendo Bastante de estas Ya las encontré Las tenía Guardadas Y no me había dado cuenta Ya se nos habían agotado Y encontré Esta cajita Con Nueve contornos Estos contornos Bueno Esto está sellado Acá 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 Puedo abrirlo Acá Puedo abrirlo Ah Ya Con mucho cuidado Este es iluminador O sea Brillo Iluminador Y estos son polvos contornos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes internet ya? ¿Llamada? Contesta Contesta mi amor Ya Por si acaso Para las chicas Que desean Estos contornos Ok Vamos con El Rubor ¿Qué puedo hacer Con mis ojeras? Corrector Mi reina Corrector En un tono Que te favorezca Obviamente Un tono clarito Depende del color De tu piel Escríbenos al whatsapp Y yo te digo Qué color de corrector Te corresponde usar La marca anterior Del contorno Es la marca Rebel Esta es la buena Que ya vienen Con iluminador Sino que esas No las puedo probar Porque el blister Lo tengo en Trujillo Y tendría que usar Uno de ahí ¿No? Y me quedan Poquitos Para piel Trigueña El corrector Número Cuatro De estos El número cuatro Las que son Blancas El número uno Las que son así Como yo Trigueñitas Pero no tan oscuras O sea Trigueñas Trigueñas claras El uno También está bien Si son Trigueñas Más canelitas El cuatro Yo utilizo el cuatro Por ejemplo Ya estoy con el rubor ¿Todo bien? Sí Ok Ahora El polvito Que donde está Mi polvo ¡Ah! Una distancia Ya Mi... No Mi polvo Perdón 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 chicas Chicos Ya está Acá está mi polvo Por aquí lo había guardado Este es... Ay no Este es polvo Canela Polvo Iborí Polvo Polvo compacto Polvo compacto Estamos haciendo envíos a todo el Perú Chicas Escriban al WhatsApp Saludos Saludos Chimpún Callao Saludos Tarapoto Tarapoto Perú Todavía no me pongo iluminador Esto es polvo compacto Ya está Me dice tus maquillajes no son originales La marca Ever Beauty es una marca original No sé por qué dices que no es un maquillaje original Entra a la página de Ever Beauty Vas a ver No solamente yo vendo Ever Beauty Varias tiendas de Lima Y del Perú Venden Ever Beauty El tono de polvo es el Iborí El que estoy usando Ya está El tono Iborí Miren Bueno Hasta ahí Ahora sí A terminar los ojos Este momento para ponernos las pestañas Y mis pestañas están Adiós Adiós Pestañas Pestañas Pegamento Milagros Bartra ¿Te podemos armar un pack? Claro que sí Te podemos armar un pack Escríbenos al WhatsApp Para armarte un pack De maquillaje Pegamento Hay chicas que no les gusta usar pestañas Chicas No es necesario No es necesario Si no les gusta usar pestañas Yo sí uso Porque no tengo Pues chicas No tengo pestañas Pero hay chicas que tienen pestañas naturales Ever Beauty Son buenas Pigmentan bien Sí La marca Peewee También en sombras También pigmenta bonito Ya está Ya está Tampoco secar tanto Porque si no Ya no pegan Vamos a pegarla Y lo voy a pegar bien cerquita Para que vean Y se nota Lo pego entre el párpado En donde termina el párpado Y donde comienza la pestaña Que pegamento uso Pegamento Andrea Hola Viendo el tutorial con mi hijita Dice Lucecita Kiara de la torre La que quiere Solamente con su pestaña natural Chicas Hay chicas que vienen Pestaña natural muy bonita No necesitan Yo si necesito No tengo Vamos con la otra Pegamento Andrea Es bueno Todos usan Ardel también es bueno Pero a mi me gusta más Este Andrea Ay me pegué Mira esta pestaña Ya tiene unos Cinco usos Tu la limpias bonito Y la guardas en tu cajita O sea No es tan nueva Tampoco esta pestaña A no ser que te metas A la piscina Que no hay A la playa Que no hay Y ahí si pues Tengo pestaña Andrea También hay pestañas Andrea Pero ya no tengo O sea Que si hay Esa marca Pero ahorita yo ya no tengo Se me han autado Tengo Nosotros tenemos Jarusa De este modelo Y también tengo Este modelo Estas son medianas Estas son un poquito Más grandes Estas son un poquito más grandes ¿Dónde está mi pinza? No hay mi pinza Ya está Ya está Mire ¿Cómo las limpias? Bueno yo las limpio A ver Bloquea me dicen A ver ¿Qué está pasando por acá? Melisa Sagaceta Pareces una payasa Mejor natural Sin tanto maquillaje Y comienzan Ridícula Bloquea mi Katy ¿Por qué se pelean Chicas? Melisa Lo siento Si no te gusta Lo que hacemos No entres A nuestro Video de transmisión Ya chicas Seguimos Las pestañas No se lavan No Las pestañas Si no se lavan Si no se malograrían Ya Ya está Ahora Si quieren Pueden usar pestañas Más chiquititas También Pero a mí me gusta Ok Vamos ahora Ya estamos terminando Por fin Siento que esta Se quiere levantar Pero si está En su lugar Ya Nuevamente Voy a tomar Mi paletita Y me voy a poner Alguna sombra Moradita Por acá Esta creo Que es la que está Más Bonita Miren la diferencia De esta Con esta Aquí Aquí me estoy poniendo Este moradito Acá Ahí está Para ¿Qué me dicen? Jenny Jenny ¿No tenías Caso omiso Catichita Ya está Caso omiso Los comentarios negativos Pero tampoco se trata De que se estén peleando Con las chicas Por favor Sí Mor Oh Qué guapa Gracias Más guapa Gracias Ya está Miren Bueno Los ojos Ya estarían Creo que aquí Creo que aquí Siento que le falta Un poquito más de negro Acá Saludos Hasta Lara Ya está Ahí le faltaba Desde Santa Yulay Si Ancash Saludos Bueno Ahí chicas Ya estaría Nuestro maquillaje Voy a revisar Las cejas Porque ya solamente Faltarían los labios Jorge Luis Alangia Gracias 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 Ahí está más bonita Esa ceja Después de haber sufrido Un lapsus brutus Con las cejas anteriores Qué pasado Hoy día es tan Intenso Tranquila Chicas Labios Fucsia Me dicen Chicas Que van a hacer Sus pedidos De una vez Hoy día Porque acaban De escuchar Que mi esposo Mañana se va A Piura Pero nosotros Vivimos en Vice En Sechura Se va a ir A Piura Mañana Entonces Voy a Mañana Poder ir A dejar Envíos Lo que pasa Que para salir De Vice Hay un bloqueo Hay un paro Y no puedo salir A Piura A hacer entregas Pero No sé Por dónde Se va a ir Segur alguna Ruta Secreta Que conoce Mañana Va a ir A Piura Así que Mañana voy a A dejar Envíos Y Lucía Se va conmigo Estudiando Todo el camino A la tabla Yeah ¿Qué mi vida? ¿No vas a ir Conmigo? ¿Y quién Te va a hacer Tu tabla Estudiar? Yo puedo No Yo puedo Estar acá Mamá No porque Te voy a extrañar Mamá Yo te extraño Igual Tarde, mañana Y noche Manguito Mamá Estoy viendo Por teléfono Amor Mamá ¿Me puedo Quedar Oh Ahora sí Por favor Quedas No te vas Ya Mis cejas Han quedado Perfect Creo que Acá le falta Rellenar Un poquito Ya Acá conversamos Lucía Vamos a tratar Ese asunto Ok Ahora sí Mis cejas Están Perfect Me gusta Me gusta Ahora sí Están Perfectas Muy bien Chicas Ya Estamos Un poquito Más De rubor Rubor Acá Y ya Ahora lo único Que nos quedaría Ustedes han visto Cómo inicié Cómo nos cambia El maquillaje ¿Verdad? Miren Todo ha quedado Perfecto Creo Me gusta Está mi lunarcito Muy bien Chicas Ahora ustedes dirán Cuál es el color Por acá Por acá Falta un poquito De iluminador Justo No tengo iluminador Mi iluminador Lo tengo aparte Pero les decía Que Dios mío Estas paletas De contorno Ya vienen Con iluminador Ya Si ustedes Les vuelvo a mostrar Desean Este es el iluminador Y estos son Los contornos Para adelgazar El rostro Me quedan Nueve Paletas De contorno De la marca Rebel Ay No lo puedo poner Paciencia Paciencia Ya está Me quedan Exactamente nueve Nada más Esta Yo ya la daba Por muerta Porque ya habíamos Vendido todo Pero De pronto Rebuscando En una de las cajas Había Estas paletas Ok Ya estamos Por irnos Chicas Ya estamos Por irnos Ya está Ya está Ya está Busque 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 ¡Listo! Muy bien muchachas, ahora lo único que nos falta es el labial y para eso... ¡Ya está! ¡Qué color! Hoy voy a usar esta paleta de labiales, este set de labiales y me parece que el color indicado es este o este Ah, este con el que me delineé, sí, es lápiz marrón Este lo veo muy fucsia Tiene que ser uno de estos Vamos a ver este, ¿ya? No Muy oscuro Ya Ya, este no Muy oscurito Entonces vamos a pintar el otro Ya está Este Ok ¡Vamos! 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 ¿Qué tono de labial es? Pues dice Dolce y es de este set del set Damaris Es el labial Dolce de este set un brillito labial Yo sigo pensando que debería ser como un poquito más claro Pero igual me gusta Música ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Brillo de labios, por favor, vengan a mí! ¡Brillo de labios, brillo de labios, brillo de labios! ¡Ay, caray! ¡Brillo de labios, brillo de labios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me gusta! ¡Hemos mezclado! Una vez vi a una amiga hacer eso, en su labial ponerse un poquito de sombra. Y claro, es un labial mate, le puse, le puse este, bueno, un poquito de este lila y este lila, y luego le he puesto brillito al labial, brillito de tu elección que tú tengas. Y mira qué lindo quedó, me gusta, me gusta, me gusta, acá. Mucho brillo, Katy. Dicen que el brillo solo va al centro, ¿no? Bueno, ¿qué tal les parece? ¿Les gusta? ¿Está bien? ¿Está hermoso? Sí les gusta. Bueno. ¿Cuánto tiempo duran esos labiales? Si le pones brillo, ya no te puedes poner máscara. Y obviamente si te dan un beso, se te va a salir, ¿no? Pero si te quedas solo con el labial mate, ahí sí, normal. No, te pones tu mascarilla y no se te va a salir. Me encanta el color de los labios. Bueno, no tengo ese labial, pero hemos mezclado el color Dolce de este set Damaris. Voy a mostrarles los colores. Mira, y este. He mezclado este color Dolce, que es un labial mate. Y le he puesto un poquito de sombra, estas lilas, y luego brillo labial. Y así quedó. Y así quedó, y así quedó. Y estamos listas para la fotito de la tarde. Y con mi cabello que no sé qué voy a hacer. Lo quiero cortar, lo quiero dejar largo, no lo sé. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el maquillaje de hoy día de la tarde. Saludos, Milagros Romero desde Pisco. Marisol Maribel Sebastián Palomino. Gina Jané, está lindo. Annalie, me encantó. Mirilua, me gustó. Mirilua, me gustó. Gracias, chicas. Este, todavía no sé si me voy a dejar el cabello largo. O si me lo voy a cortar. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, chicas, muchas gracias por haberse conectado. Ya saben, ahí está el teléfono de los pedidos. Si es que ustedes desean hacer pedido de alguno de los productos que han visto, hemos utilizado el día de hoy. Hoy hemos utilizado para los tonos morados esta paleta, la paleta pirata, que nos quedan poquititas, poquititas. Hemos usado la mini paleta, la paleta, la paleta, y hemos utilizado el labial dolce de este set, Damaris. También ya queda poquito. Así que nos escriben al WhatsApp y estamos atentos a sus pedidos. Me habían pedido una canción y me voy con un poquitito de esta canción. Te juro que jamás te olvidaré, que no podré borrarte de mi vida. Tú eres para mí aquel amor, aquel que aunque quisiera no se olvida. Y ahora que ya tienes otro amor, me queda solamente ser tu amiga. Y aunque mi corazón sangra por dentro, yo tengo que olvidarme de tus besos. Tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Como le digo al corazón que te has marchado. Tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Y no volverás, no volverás. Tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Como le digo al corazón que te has marchado. Tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Y no volverás, no volverás. Saludos, Karen de Catacados. Gracias chicas, gracias por haberse conectado. La gente de Jujuy también por ahí. La Paz Bolivia, Piura, Chilca, Pisco, Cañete. Saludos, muchas gracias. Y de aquí les dejo las fotitos de lo que fue este maquillaje. La canción, ¿cómo se llama? Esa canción es Jamás Te Olvidaré. Es una canción de mi autoría, espero que les haya gustado. Sígueme en Instagram, que estoy haciendo un jueguito de Instagram de las canciones que ustedes me hagan pedido. En el Instagram estoy también como Katy Jara Oficial. Besitos, nos vemos.